1.600 paquetes escolares fueron distribuidos entre la niñez de Nahuaterique, tras la visita realizada por el viceministro de Educación y otras autoridades salvadoreñas. Los padres de familia externaron su agradecimiento a las autoridades de ambas naciones por reconocer la importancia de una educación digna para esta población. La Sociedad de Padres de Familia del Centro Igüeras, Nahuaterique, pues igual pues agradecerle el gesto de amor que tiene El Salvador y la buena relación que tiene entre Honduras, los dos estados pues se ve la buena comunicación que tienen para adquirirnos nuestros derechos que tenemos como pobladores y en nombre de todo esta niñez del sector de Nahuaterique pues le agradezco a cada uno, a cada esfuerzo de cada uno de los estados. Se dijo que en total nueve centros educativos serían beneficiados con este aporte a la niñez. Para el viceministro de Educación, esta entrega contribuye a la inclusión de esta población salvadoreña, pero además suma a la convicción de una nueva Unión Centroamericana. Y este evento que nos permite a nosotros de alguna forma incorporar a nuestra población salvadoreña que quedó del otro lado de la frontera a raíz de la sentencia de la AIA en el caso de los Bolsonaro, pues nos permite digamos reforzar esta visión y esta propuesta de Unión Centroamericana. Para nosotros los niños son importantes en todas partes del mundo y consideramos que deberían de mantenerse, digamos, siempre se han mantenido pero ahora con más fuerza estos programas sociales de útiles, de zapatos, uniformes, porque son nuestros niños. Siempre aunque estén en otro lado, fuera de los límites formales de la frontera, son nuestros niños centroamericanos. La directora del Centro Escolar también agradeció por el apoyo, pues ante las condiciones que afronta esta población, toda ayuda es un importante impulso. Primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y igual tener las autoridades presentes del hermano país de El Salvador, en el cual es un honor para nosotros, contar con su presencia el día de hoy. Por el cual también le agradecemos el apoyo en cuanto a la actividad que tiene preparada para el día de hoy y eso es de gran bendición para cada uno de nosotros, los centros educativos que pertenecemos a esta zona. Por su parte, el vicegobernador departamental de Morazán indicó que esperan visitar estas comunidades con mayor frecuencia, pues también se aprovechó para entablar conversación entre instituciones de ambos países, para responder algunas de las demandas que expuso la población. Aprovechó también tener una pequeña reunión, tanto con la municipalidad de Perquín y Arambala, con la representación de ellos y con la ministra, viceministra de Relaciones Exteriores, en el cual se expusieron algunos temas muy importantes, en el que ya hay algunos avances y que posteriormente en algunas reuniones también se van a tocar con el equipo que se tiene de seguimiento también en la sentencia de la Haya, en esos lugares, ¿verdad? Cabe recalcar de que posteriormente también se van a hablar otros temas en el que necesita la población de Nahuatl de Ique ser atendida. Desde 1992 que la Corte Interamericana de Justicia con sede en la Haya emitió la sentencia a favor de Honduras, el Estado salvadoreño no puede intervenir de forma directa en este territorio de 160 kilómetros cuadrados, siendo el exbolsón de Nahuatl de Ique el más extenso, aunque la niñez siempre ha sido priorizada por organizaciones civiles y el Estado salvadoreño. Saúl Amaya, Noticiero Telemas.